Desde el comienzo de la crisis sanitaria por el COVID-19 en la isla de Tenerife se han registrado casos positivos en varias residencias de mayores. Hay personas contagiadas en Tegueste, Fasnia, Finca España o Puerto de la Cruz. Sí, tenemos la información, la noticia que ha salido hoy son dos situaciones complicadas, una en Tegueste donde además ha habido un fallecimiento y un positivo que ha tenido lugar en el hogar Santa Rita. El caso de Tegueste es una clínica privada con 46 usuarios, hay una persona fallecida, como ya he comentado, y siete personas que están ingresadas con el virus y 38 que permanecen en aislamiento. Y en el hogar Santa Rita, que saben que es un centro muy grande con muchos usuarios, cerca de 700 usuarios y más de 380 trabajadores, es decir, allí hay más de mil personas, que ha habido un positivo que yo creo que se ha reaccionado de una forma rápida para el aislamiento, tanto de esa persona como de las personas que podían estar en contacto, para intentar frenar lo que puedan ser posibles contagios. Sobre todo con el hogar Santa Rita, porque sé que genera mucha inquietud, que se están tomando todas las medidas necesarias y que se está trabajando de forma coordinada con la Consejería de Sanidad. Lo digo de cara a las familias, lo digo de cara a las personas que no pueden acceder a sus personas mayores y que estoy segura que van a estar muy preocupados por lo que está pasando. Se ha actuado yo creo que rápido y esperemos que esta actuación dé buenos resultados y que todas las personas que estén allí, pues no tengan ningún tipo de problema. Ningún sector de la población está exento de poder contagiarse de COVID-19. Mantener hábitos de higiene y permanecer en casa al menos durante los próximos 15 días serán nuestras rutinas.